A ver, ¿y qué mejor manera de hacerlo que con la presidenta, Faina Azurita, del Hipódromo de la Zarzuela? Que además va a ser una temporada, pues seguro que llena de éxitos. Te doy la enhorabuena porque hoy no cabe ya ni un alfiler. Y además, 11 meses al año se alarga la temporada y va a haber muchas novedades de oferta lúdica y de ocio. Cuéntanos. Efectivamente, Olivia. 2013 va a ser el año del despegue, yo estoy segura. Tenemos una oferta deportiva espectacular. 11 meses al año va a haber carreras en el hipódromo. Además va a haber carreras de vallas. Hace más de 20 años que no se corrían vallas en España y desde ese punto de vista es un día histórico también. Y luego además tenemos una oferta muy muy renovada y muy ambiciosa de ocio. Los madrileños yo creo que no se pueden perder. El venir al hipódromo, un hipódromo que está de punta en blanco, está espectacular y que ofrece restauración, ocio, cultura. Vamos a tener exposiciones, vamos a tener zonas para niños absolutamente gratuitas. Es decir, cualquier edad y cualquier persona, sea o no aficionado a las carreras, yo creo que tiene que venir al hipódromo en la zarzuela. O sea que va a ser una experiencia única. Ya hemos visto por ahí una pantalla gigante y todo. Javier Hernández, ¿quieres preguntarle algo a Faina Zurita? Bueno, primero saludar a la Faina y decirle que enhorabuena por esta jornada inaugural de la temporada, por supuesto, de mucho éxito. Y bueno, creo que la apuesta del hipódromo en la zarzuela es hacer del hipódromo un punto de referencia en la capital en cuanto a ocio, en cuanto a deporte. Exactamente. Yo creo que el hipódromo en la zarzuela lo fue hace años, en los años de esplendor, y tenemos que recuperar ese esplendor. Han pasado unos años de bache, pues porque las obras de restauración lo impedían, el poner en valor de verdad el recinto. Pero una vez que las obras están terminadas, estamos en un sitio inmejorable en Madrid, tenemos todos los ingredientes para hacer del hipódromo en la zarzuela de verdad el lugar de encuentro de los madrileños. Estoy segura que este va a ser el año. Esperemos que así sea Faina. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por atendernos, Faina. Y nada, te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, pues...